Hola amigos esta vez un nuevo Versus, esta vez a petición de un suscriptor Tortuga de orejas rojas vs Tilapia del Nilo Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción La idea original de los Versus será respeto para Aqua Power King Sin más comenzamos El primer punto es el precio Una tortuga de orejas rojas aproximadamente tiene un costo de entre 75 o 150 pesos mexicanos cuando es pequeña Aunque personalmente se supondría que una tortuga de orejas rojas no se debería de vender Pero bueno, se venden muy normalmente en tianguis o mercados Mientras una Tilapia del Nilo normalmente o la regalan o la venden a un precio muy barato Siendo este aproximado de 25 o más exagerado que he llegado a encontrar de 50 pesos mexicanos Lo que es aproximadamente 2 dólares y medio Así que este punto se lo lleva la Tilapia del Nilo El segundo punto es el tiempo de vida Sabemos que la Tilapia del Nilo es un pez que puede sobrevivir más de 10 años Pero se está enfrentando a una tortuga Las cuales sabemos que son de una edad muy longeva En este punto sin duda es para la tortuga de orejas rojas El tercer punto son las dificultades Para este punto es un poco diferente Ya que uno necesita un acuario Y otro necesita un terrario Dependiendo de las condiciones y experiencia que tenga cada persona Se le puede hacer más fácil tener uno o más fácil tener otro Sin embargo la tortuga de orejas rojas crece más de 30 centímetros Y un terrario no le va a ser suficiente Así que necesitaría un gran lugar para poder tenerlo Por eso precisamente no se recomienda tener este tipo de animales en un hogar Sin embargo una Tilapia sabemos que es muy agresiva Y muy poco recomendable Pero si la tienes sola en un acuario aproximadamente de 300 litros o mayor No tendrás ningún problema Y así en su vida Mientras una tortuga sí Así que este punto se lo lleva la Tilapia El cuarto punto es la impresión general La Tilapia del Nilo tiene un color gris No muy llamativo para el ojo del ser humano Y la tortuga es un animal más llamativo en mi punto de vista Y presenta sus orejas rojas Y tiene un caparazón muy hermoso Es un animal un poquito más llamativo para nosotros Así que este punto es de la tortuga Y con los puntos igualados llegamos al quinto punto El cual es la pelea a muerte El cual sabemos por obvias razones que la tortuga ganaría este encuentro Ya que muchas veces a las tortugas se les da pescado Sean charales Si la Tilapia se encontraría con una tortuga La tortuga simplemente no importando el tamaño de la Tilapia La Tilapia sería prácticamente el alimento de la tortuga Así que no tardaría mucho en que la tortuga llegara Y asesinaras la Tilapia Así que con un resultado de 3 a 2 El ganador de este encuentro es la tortuga de orejas rojas Muchas felicidades Recuerda que contamos con un grupo en Facebook El link al enlace al grupo está en la descripción Esperando que el video haya sido de tu agrado Me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal Se despide Acuarios Go Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!